Bienvenidos a este tutorial de bar y coctelería. Hoy aprenderemos a preparar limonada africana. Necesitaremos limones pintones y verdes. Dos pintones para la limonada y uno verde para la decoración. Agua, azúcar blanca o jarabe de goma. Una pizca de café y un vaso long drink. Primero, cortamos los dos limones a la mitad. Segundo, exprimimos ya sea con la mano o con el exprimidor de limón. Hasta obtener todo el zumo. Tercero, agregamos el zumo de limón, la pizca de café, dos cucharadas soperas de azúcar blanca o una once y media de jarabe de goma, agua. La cual mediremos con el vaso long drink para lograr un resultado exacto. Procedemos a licuar por aproximadamente 30 segundos. Y listo para servir. Aquí tenemos una deliciosa limonada africana. Espero lo disfruten. Realmente se los recomiendo. Gracias por ver este video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!